Yo soy Mario El Pájaro Gómez Buenas noches amiguitos ¿Quién no fue alguna vez travesti en su vida? En un cabanet de la calle 3 estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tanto Era la mujer que soñó tener cuando me emborracho Y sin presumir que se siente en él que yo era el muchacho A mitad de ver le quemé el croce con mi cigarro No sabía quién es, qué nombre poner para mi chica Era la mejor, era la ocasión para ser casado Pelota marrón, que encandina el sol Y yo mataba por tenerla a mis pies Era la mujer, chica de eso Solo un mes después la volví a ver en una revista No sé bien por qué, la seguí también con mi analista Y entra en mano club donde solo van todos maricas Pero un gran dolor, que era el botón en portería Me rompió el cuello, su presencia es ley Si quiere un placer, váyanse de aquí Acá todos son, yo estoy Ella era un travertín, era un travertín 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 Un pelo tan marrón, que candina el sol, yo mataba amor Tenerla a mis pies, era la mujer, chica diez Ella era un travesti, era un travesti Ella era un travesti, era un travesti Yo soy Gracias Jesús, muchas gracias Siempre preocupado Preparados y listos para escuchar la opinión Te han dejado un número de teléfono No se pasa Ganador, ganador Señor Ricardo Morán, lo escuchamos Una muy buena presentación Está muy sólido en el escenario El timbre muy parecido sin tener que forzarlo Con mucha calma Pero por encima de todo Logrando algo que logre el artista original Conectar con el público Y hacerlo saltar y vibrar Y seguirte como si tú estuvieras Realmente conduciendo eso tal cual Lo hace el Pajaro Gómez Muy buen trabajo, felicitaciones ¡Excelente comentario!